¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Bienvenidos a este nuevo videoblog de Enfoca Tu Ritmo. Hoy estamos bien contentos porque tenemos una gran sorpresa para ustedes. ¿Se acuerdan que el Maratón de Cancún va a cumplir su edición número 34? Y que las inscripciones ya están en línea, tanto como en www.enfoquescancun.com como en Az Deporte? Pues visítenlo, porque ya se puede inscribir y recuerden que este mes es más barata la inscripción y conforme vayan pasando los meses va creciendo, así que si quieren inscribirse de una vez. Y ya que estamos hablando del Maratón, pues les tengo una gran primicia. ¿El comité organizador qué creen que nos prestó? Así es, las medallas del Maratón. Recuerden que el año pasado que fue la edición número 33, iniciamos con la letra C. Pues ya tenemos toda la colección y más o menos es lo que van a ver en estos momentos. 3, 2, 1. Y bien, pues aquí está la sorpresa. Esta es la chulada de medallas que pueden tener ustedes, la colección completa. Desde el 2017 que fue la primera letra, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Todas las letras juntas. De verdad que ya solamente teniéndolas en las manos pueden ver la calidad de la que están hechas. Yo estoy impresionado, están bellísimas, están bien bonitas. Y pues ya las vi, ya las vi en un cuadrito ahí en mi casa junto a las demás medallas formando la palabra de Cancún. Bueno, ahorita en sus pantallas van a poder ver unas tomas de video un poquito diferentes. Por lo que son las fotos de las medallas dedicadas. Y tenemos una galería de fotos de las medallas en www.enfoquescancún.com Ahí denle click donde dice medallas del maratón y van a poder verlas. Asimismo las vamos a estar posteando también en Twitter. Vamos a postearlas en Facebook. Tanto en la cuenta de Enfoques Cancún como en la personal que es la de Héctor Beristain. Y pues bueno, gracias a los organizadores que tuvieron este gran detalle de darnos la primicia de las medallas. Y aquí están las medallas del maratón de Cancún. Recuerden, inscríbase, haz deporte o www.enfoquescancún.com Para que los redireccione directamente a la página de las inscripciones del maratón. Y échenle muchísimas ganas porque esta edición 34 del maratón de Cancún va a estar de lujísimo. Gracias por todo y recuerda, antes que otra cosa, enfoca tu ritmo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!